Tienes que cuidarte, cuando crees que durarás así, cuando crees que tu organismo podrá resistir. Vamos al momento en el que os separáis. Yo me gustaría saber la foto de en qué momento, quién dice hasta aquí hemos llegado. Es que no hubo momento, no hubo ni foto. No, no, en serio. No hubo un sitio, no hubo un lugar, no hubo una discusión. Fue diruyéndose, ¿no? No, fue que hicimos el disco de historia del bikini. Nos sentimos un poco fracasados porque además el disco es buenísimo. En ese momento estábamos luchando por salir de nuestra propia etiqueta y buscar nuevos caminos en la música y otras letras y otras historias. Y estábamos, digamos, en una fase experimental, ¿no? Y quizá la respuesta del público no fue lo que esperábamos. Porque tampoco el público esperaba eso de nosotros. Esperaban más de lo mismo y nosotros quisimos cambiar y lo pagamos caro. La decisión fue todos los años, hacíamos, todos los años, en esa época se hacía así. Disco, luego ya giras y las películas y tal. Todos los años un disco, la discográfica. ¿Te habéis preparado las canciones para el próximo disco? Sí, no sé qué. Entonces, en este momento dijimos, oye, el año que viene no hacemos disco. Esa fue la decisión, el punto. No hacemos disco. ¿Cómo no vais a hacer disco? Todos los años hay que hacer un disco. Este año no tenemos canciones, no queremos. Vamos a descansar, ya vemos qué hacemos. A partir de ahí ya tomamos las otras decisiones. Yo creo que se ha habido algún fracaso profesional, especialmente en los últimos años antes de parar, porque yo creo que estamos acostumbrados al éxito. Llevamos siete años sin parar, sin parar, sin parar, y estamos muriendo un poco del éxito. Pero no me lo creo. Algún día alguien dijo, se acaba. No, no. Hubo una comida con el presidente de Warner y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Veo que tal, David hace su disco y dentro de un año, dos años, hacemos un disco los cuatro, ¿no? ¿Lo recordáis? Sí, perfecto. Pero porque David quería hacer su disco y ese era el planteamiento de la disparación. O sea, tú fuiste un traidor, David. Fue muy simple, no, listo. La decisión... Pues la película, ¿eh? Exacto. ¿Fuiste la Yoko, uno de hombres que fuiste tú? Fueron desde el 83 al 93 a un ritmo, sobre todo desde el 85 al 93, a un ritmo vertiginoso. Nuestra vida en un tren de alta velocidad que era... que no sabíamos ni a dónde íbamos. Nos montábamos y ya está, ¿sabes? Y la parada fue... La parada te vas contra el vagón, ¿no? O sea, estás ahí, hostia. Demasiado deslógicamente. Sí, es un poco afrontar la realidad. O sea, ¿alguno de los cuatro en esos años que estuvisteis separados lo pasasteis mal económicamente y fue un motivo muy fuerte el volver a ingresar pasta? Bueno, no. ¿No? O sea, teníais economías saneadas los cuatro, no teníais ningún problema. Yo saneada, ¿no? Pero vamos, estaba con el VAR y al principio me costó sacarlo adelante. Además estaba la crisis... Tú eres empresario. Sí, la crisis de aquellos años de los 90, 92, 94, ¿sabes? 93, sí. Sí, 93. Pero sí hubo... Al principio tuve unos primeros años jodidos, claro. Claro, yo por ejemplo decía, ¿y qué hago ahora? No puedo ir al paro y decir, mire, yo tenía un grupo que eran hombres G, ahora no lo tengo, entonces me apunta y para ver si me meto en otro. No, pues eso no existe. Claro. Y estuve trabajando en discográficas y agencias de promo, incluso en agencias de manager. Cuando paramos, empecé a trabajar en la compañía, te tendrías que levantar a las siete de la mañana, meterte en el atasco, llegar a la oficina, tener un jefe, una reunión, ir con los discos de otro artista, llegar a la radio y decir, coño, pues si estás de los hombres, ¿qué? ¿Qué hace con los discos de... no voy a decir el grupo, ¿no? Sí, sí. Y aquí y tal. ¿Tú qué haces aquí? Pues yo, pues trabajando. Que tengo que pagar una hipoteca y tengo que pagar... y acabo de tener un hijo y tengo que sacar esto adelante.